A pesar de los fuertes señalamientos al poder electoral, el pueblo nicaragüense está convocado a participar en la fiesta cívica, pero los partidos opositores siguen en diferencias. El Partido Liberal Constitucionalista ha propuesto a otras agrupaciones opositoras buscar la unidad, pero hasta hoy no se ha concretado nada. Los de la oposición hemos fallado, no hemos podido lograr pasar la hoja, anteponer las necesidades y la exigencia de todo un pueblo de Nicaragua por estar con mis quedades, por estar con, por qué yo, quítate vos para ponerme yo, por qué esto, por lo otro. Yo creo que debemos de madurar un poco los de la oposición, darnos cuenta que solamente a través de la unidad, de unirnos todos, es que vamos a poder dar una verdadera batalla y lograr los triunfos electorales que queremos para Nicaragua. El Partido Conservador dice analizar algunas propuestas para participar como aliados del Partido Liberal Constitucionalista. Y hemos estado en conversaciones con varios partidos, seis partidos, incluyendo el PLC, para ver si logramos acordar candidaturas únicas de la oposición en ese pequeño número de municipios, pero que pueden ser municipios muy importantes. Porque ahí van incluidas las cabeceras departamentales. En eso estamos. Llevamos más o menos un mes de conversaciones. Y como hemos anunciado antes del fin de julio, deberíamos de estar anunciando formalmente en cuáles municipios logramos acuerdos y en cuáles no. Nosotros dijimos que un 20%, o dependiendo de las conversaciones que hemos tenido con otros partidos políticos, la disposición del PLC era un 20%, pero ya han pasado propuestas el EPC, el MUD y la UDC. Entonces, ahí estamos. Desde el 2006 se fortalece la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, mientras que la oposición nicaragüense busca obtener sus espacios en los municipios con sus candidaturas. ¡Suscríbete al canal!